...de lo que ellos tenían en las fotos, pero por las imágenes, pues eso yo no lo pudiera determinar. El momento en que fue trasladado desde el edificio federal hasta el tribunal federal en Puerto Rico. El lunes se presentará ante un juez federal, allí tendrá que enfrentar las acusaciones federales de fraude de pasaporte, el pasaporte con el que logra salir de Puerto Rico luego de que logró burlar la seguridad de una prisión estatal con documentación falsificada y logró evadir una condena de 209 años saliendo de esa prisión y luego consiguiendo el pasaporte falsificado porque dio información no fidedigna, o sea, información falsa para conseguir ese pasaporte y por ende, por eso, esas acusaciones federales. Nuevamente, imágenes exclusivas de José David Figueroa Agosto en el momento en que fue trasladado desde el edificio federal al tribunal federal a donde aguarda prisión hasta el lunes cuando se tendrá que enfrentar ante un juez, comparecer ante un juez por estas acusaciones federales y también las acusaciones estatales. Nuevamente, las autoridades dominicanas, tanto el mayor general Rafael Guillermo Guzmán Fermín, jefe de la policía, como el presidente de la DNCD, el general Rolando Rosado Mateo, se encuentran en camino, hace minutos nos informaron que estaban despegando desde el aeropuerto de Ligüero en camino hacia Puerto Rico. Muchos interrogantes, ¿qué pasarán con las acusaciones aquí en República Dominicana? El tiempo dirá, porque primero tiene que enfrentar esas acusaciones federales y también tiene que enfrentar las estatales y luego, por supuesto, las acusaciones aquí. ¿Pedirán la extradición? Nadie sabe. De toda esa especulación, hasta este momento solo se sabe que el lunes estará compareciendo ante un tribunal federal en Puerto Rico. Nuevamente, estas imágenes exclusivas del...